¡Uh! ¡Buen trabajo, Jack! ¡Gracias! ¡Hola! Estamos decorando la calabaza. ¡Bamba! ¡Jack! Necesito que me ayuden. ¿Qué pasa, Mary? Es hora de ir a pedir caramelos, pero todavía no sé qué disfraz voy a usar. Puedo ser... ¡una reina! ¡O... una bombera! ¡Fortachona! ¡O... una gatita! ¡No sé cuál escoger! ¿De qué se van a disfrazar para la noche de brujas? Yo de fantasma y por eso me hice este disfraz. Y me ayudó a hacerme el mío. ¡Uh! ¡Espera! ¿Qué tal si todos vamos de fantasmas? Podemos ser la familia de fantasmas. ¡Buena idea! ¿Puedo ser la mamá fantasma? ¡Sí! Jack, ¿te gustaría ser el papá fantasma? ¡Por supuesto! Dime, Mary, ¿quién vas a ser? ¡Hola! ¡En la noche de brujas voy a ser la niña fantasma! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta es mi familia de fantasmas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tocamos la bandereta en noche de brujas. ¡Sí! Flotamos y nos deslizamos, volamos piruetas, logramos al suelo, bajamos y al cielo tocamos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nos encanta saltar! ¡Uy! Y decir ¡Buu! ¡Familia de fantasmas! ¡Sí! ¡Fantásticos amigos! ¡Sí! ¡Saltamos en tu trampolín en noche de brujas. Tenebrosos, muy chistosos, somos disparatados. Flotamos y nos deslizamos, volamos piruetas, logramos al suelo, bajamos y al cielo tocamos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos encanta saltar! ¡Uy! Y decir ¡Buu! ¡No se encanta saltar! ¡Uy! Y decir ¡Buu! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Ah, ¿baba? ¿Qué pasa, Mary? ¿Podemos disfrazarnos después de la noche de brujas? ¡Por supuesto! ¿Te gusta disfrazarte y ponerte a jugar? ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, a mí también! Mañana me voy a disfrazar de bailarina fantasma. ¡Uy! Y yo de fantasma superhéroe. ¡Diviértanse con los disfraces! ¡Feliz noche de brujas! ¡Hola, amiguitos! ¿Saben de qué estoy disfrazada para la noche de brujas? ¡Sí! ¡Soy vaabeja! Vamos a pedir unos dulces. ¡Wow! ¡Qué casa más espeluznante! ¡Oh! ¡Ay, Ip! ¡Me asustaste! ¡Feliz noche de brujas! Oye, mira qué casa más espeluznante. ¡Luce perfecta! Veamos si tienen dulces. ¡Oh! Ya llegamos. ¿Aló? ¿Dulce o travesura? ¿Hola? ¿Vinimos a ver si tienen dulces? Parece que no hay nadie. Es mejor que nos vayamos. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Entramos? De ninguna manera vamos a entrar a una casa extraña. Ni menos si está embrujada. ¿Una casa embrujada? ¿Qué crees hay allá adentro? En una casa en noche de brujas Hay fantasmas que susto me dan Murciélagos volando, linternas parpadeando Qué espeluznante me estoy asustando En una casa en noche de brujas En una casa en noche de brujas Hay fantasmas que susto me dan Sapos boteando por el piso Se esconden debajo de los palos podridos Las cadenas suenan Los gritos aumentan Los relámpagos se estellan sin parar Telas de arañas y miles de monstruos Yo no entraría si fuera tú En una casa en noche de brujas Hay fantasmas que susto me dan Material pegajoso y pavoroso Y gusanos que lucen babosos En una casa en noche de brujas Hay fantasmas que susto me dan Esqueletos y vampiros en este lugar Calderas hirviendo sin parar Las cadenas suenan Los gritos aumentan Los relámpagos se estrellan sin parar Telas de arañas y miles de monstruos Yo no entraría si fuera tú En una casa en noche de brujas Hay fantasmas que susto me dan Yo no entraría si fuera tú Tal vez alguien te diga ¡Bú! ¡Eso fue espeluznante! Mejor vámonos de aquí Oye, ¿a dónde crees que vas? Adentro ¿No prestaste atención a la canción? Yo no entraría si fuera tú Ay, dime ¿No sería genial pasar noche de brujas En una casa embrujada? Pero Ip, todavía debemos ir a tocar otras puertas Por favor, ¿puedo decirle feliz noche de brujas A un fantasma? Tal vez, pero Ip, que el vecino Tiene dulces de queso ¿Dulces de queso? ¡Vamos, apúrate! ¡Wow! ¡Mira! ¿Estás contento con todos esos fantasmas? Por supuesto que sí Son espeluz bellos ¡Adiós, fantasmas! ¡Feliz noche de brujas! ¡Adiós,sun! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.